La revolución La revolución Viva Don Inés y su compañía Que se ha lucido en tanta batalla Lo es contrario a su partida No le teme a la metralla Decía el señor Don Inés Con su valor sin segundo Soy villista y lo he de ser Mientras yo viva en el mundo La revolución La tengo por mía Decía el valiente Chávez García Y en todos estos cantones Soy padre de los pelones Le se arpa y le se nosa Señor lo acompañaré Y Don Inés le decía Para que lo quiero a usted Música Viva Don Inés y su compañía Que se ha lucido en tanta batalla Lo es contrario a su partida No le teme a la metralla A mis soldados Y a diez A mis sargentos Y a treinta Y a mi por ser coronel Que se me corte cuarenta La revolución La tengo por mía Decía el valiente Chávez García Y en todos estos cantones Soy padre de los pelones Música De plazas alca Salieron Con rumbo a la colorada Váyanse poniendo en puntos Que ya los traigo en realada Música La revolución La tengo por mía Decía el valiente Chávez García Y en todos estos cantones Soy padre de los pelones Dice el señor Don Inés Por Dios que no tengo frío Yo soy la espada valiente Respetada en el vacío Música Viva Don Inés y su compañía Que se ha lucido en tanta batalla No es contrario a su partida No le teme a la metralla Música En Zamora, en degollado En la piedra de cabadas A los pelones quité Armas parqué y caballada La revolución La revolución La tengo por mía Decía el valiente Chávez García Y en todos estos cantones Soy padre de los pelones Música Y en todos estos canales Y en todos estos canales Y en todos estos canales Viva Don Inés y su compañía Que se ha lucido en tanta batalla No es contrario a su partida No le teme a la metralla Música A la hora de ladrón Yo nunca me hago a la orilla Porque soy de convicción Porque soy de convicción Soldado de Pancho Villa Música La revolución La tengo por mía Decía el valiente Chávez García Y en todos estos canales Soy padre de los pelones Música 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 Música